Arriba Hemos convalidado acá que la mala palabra no existe, la mala palabra es hambre, guerra, desocupación, corrupción, eso es mala palabra, no decir caca, culo, teta, por supuesto Sufrid mi ideología y presupuesto, sufrid mendicidad cuando se rue y a morir todos de hambre por holganza decretada Sudaca, pero les digo, tú estás más pendejo porque me tienes que pertenerse a Norteamérica, para empezar hay que insultar, tienes que aprender qué es lo que vas a decir, para no quedar más cagado de lo que quieres tú hacer Solo sentía rabia en el pecho, desde los 11 escuchando música que me faltaba el respeto Y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente Encauen los cuatro milas que aguantan lo caladero de Cristo y el coll de la gran putísima vara que va arribar a morir a aquel sac de xuclatitas, malpullada No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir España va mejor Y el rumbo marcado es el correcto Salieron a la calle en España y en Madrid para protestar por la muerte de una mujer que se ha quitado la vida tras recibir una carta de desahucio Cuidado con el uso de verbos como chupar, joder, sobar, pringar, mamar, parir y acojonar Cagar, flipar, lamer, oler y masturbar, pezones, culos, drogas, no las debes ni nombrar ¡A la mierda! ¡A la mierda! Que muchas cosas que tienen que ver con la desigualdad en general hacia el inmigrante o hacia la mujer o hacia el X sector de la población No se traduzca en insultos o verbalizaciones de esa diferencia Negro de mierda, moro de mierda Perrochet, entre otras cosas, ¿no? El asesino número uno que tenemos en Chile y más mal recordado, como mal parido este del Pinochet El perrochet era el hijo de puta más grande para nosotros y creo que gracias a él también nació todo el punk en Chile en la época de los 80 Y un poco gracias a toda esa represión asquerosa que hubo El insulto en general, el mismo insulto depende de mi estado de ánimo, me puede ofender más o ofender menos Entonces no sabría definirte qué insulto es el que me ofende más Desde luego, la mentira para mí me ofende ¿Por qué no te callas, carajo? Un vers de Catú que comença dient Pedicabo, ellos, etirrumabo Y a continuación dice los noms de aquellos de los que tienen la intención de hacer eso Que le dice exactamente Os daré por el cul y me escurraré la vuestra boca Y a continuación pone el nombre El furi, el mamurra, ahora en este momento no tengo presentes quién soy Y no está de más desde la amistad poderle llamar a un amigo maricón Yo no le veo el problema, ¿no? Realmente Entre mujeres que aman a mujeres se pueden usar una serie de palabras Que un hombre heterosexual contra una mujer lesbiana no es bonito que utilice, ¿no? Y en ese sentido no seamos tampoco puristas Pensemos que el insulto es una forma también de comunicación cuando se hace desde el cariño O cuando se usan como una costumbre Es decir, hay gente que se saluda de una manera más brusca Otros que nos saludamos de una manera más suave, ¿no? Interrumpiría una conversación en la que se esté insultando deliberadamente un colectivo Ahí, por ejemplo, sí que interrumpiría la conversación y diría Oye, y lo pararía a los pies O le diría, oye, sí que me enfrentaría en ese caso a la persona En el caso de una persona que está utilizando una palabra Que a lo mejor yo no estoy de acuerdo que se utilice de esa manera Y porque es despectiva y porque considero que igual tenemos que hacer un esfuerzo Por cambiar esas palabras por otras o etc No interrumpiría la conversación Porque yo creo que esa persona lo está haciendo con la intención De ofender en ese momento Entonces no me voy a poner en plan policía De tú no puedes decir esa palabra Está prohibido utilizar esa palabra Hey, 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 hey ya Hey, hey ya